jajaja hola hola bienvenidos a un nuevo video en mi canal hoy vengo con algo diferente me llegó mi segundo pedido me llegó mi segundo pedido en tienda mía y voy a hacer un unboxing Este segundo pedido me traje tres cosas y hay una que es muy importante, muy importante y todos ustedes están esperando a dar mi veredicto, bueno vamos a abrirlo Hola, dale por favor Hola José, un gusto Bueno Sacá, sacá, sacá No, 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 vamos de apartes Vamos a abrir los paquetes Bueno, te tenés que sentar algo así Tipo Navidad ¿Por qué está todavía harto ahora, porque lo revisaron? ¡Tenía Navidad! Vamos a hacer que abro los paquetes Vamos a hacer como que si no, no, no Claro Venimos para acá A ver, es ese bikini Me pedí un bikini en Saspul Te lo prestaste Te lo prestaste Para, nada, muchas me lo recomendaron y para probar No lo vacío No, no vacío No, no vacío Es bastante más amarillo de lo que pensaba Tipo ¿Te gusta? O sea O sea, no Podéis decir la verdad No sé, boluda No lo veo después Bueno, está Me pedí este bikini No sé, pruebo y les cuento La parte de abajo La parte de abajo me parece un poco grande Me pedí un M porque me daba miedo Y estos son los lentes Estos son los lentes Estamos haciendo esta vez en la noche Porque tenemos mucha ansiedad por esto Sí No lo sé No, no Mira Es como que... Ah, están buenas Me pedí estos lentes Todavía no sé si son... Creo que son de mentira Vamos a lo que nos importa Nos pedimos ¿Qué hicimos juntos? Sí, dale Uno, dos, tres Un autito para Manuel Tira, nos pedimos Una espiradora robot Mirá que Este es el nuevo perrito ¿Y todos estos chiches? Vuelan Qué emoción Bueno, vamos a armarla Y cuando la pongamos en funcionamiento Bueno ¿Qué hace? Tiene para el choc Ay Bueno Vamos a leer Cómo se prende ¿No prende? Tauro Vamos Dale Parece tipo el pececito Güey, haz lo tuyo ¿Y? Recharging Dios, no está rechargando Para porque le puse recharging Y está trabajando en casa Y no tiene casa Sí, sí A ver Córrete Ahí hay una pelusa Anda pon la pelusa Vamos con la prueba La mayor prueba Vamos ¿Qué pongo? Apretar el ¿Ese? ¿La casita o este? Ese Ahora se da vuelta Y arranca para otro lado Y te morís Vamos Vamos con la pelusa No Seguí por acá ¿Te agarró? No No, no, no Me levanté hace un rato Y la puse A limpiar Y ahora se le llenó Después de No sé Media hora creo Se le llenó Donde tiene todo Y miren todo lo que junto Una sal Una sal Una sal Ok Vamos Tengo las ropas Andando Y ese es el ruido Que van a escuchar de fondo Pero No hay como callarlo ahora Quiero como Mi devolución Digamos O sea La usé hoy Claramente Supremamente Tengo muchas Más cosas Que no haya descubierto Pero A grandes rasgos Me parece que está bueno O sea El producto Sí En sí Como El hecho de tener Una aspiradora robot A mí me pasa que en el apartamento No sé si es por el Piso flotante Por las Ventanas Por las calles Que tengo cerca O qué Pero junta muchísimo polvo Literalmente O sea Pasa la pelusa Por Toy Story Entonces nada Si hay un electrodoméstico Que está haciendo algo Que podría estar haciendo yo Tipo Pasar la escoba Todos los días Eso me parece que suma Obviamente que lo va a hacer mejor Este aparato Porque es una aspiradora Y no es una escoba Depende de la necesidad De cada casa Y cómo se manejen Pero en mi caso Me suma A su vez Lo bueno que tiene esta en particular Es que Se puede conectar con una aplicación Por lo tanto Que si no estás en tu casa La podés Prender Y cuando llegues Está todo limpio Eso me parece fantástico No trapea Pero hay unas que son un poco más caras Que yo sé que trapean Pero nosotros igual Tampoco en este piso Podemos trapear Por el piso flotante Y planeamos Mínimo quedarnos dos años Así que Eso no nos cambia mucho La cocina tampoco es tan grande Como para trapearla Y es un toque pasarla con el lampazo Y cosas que aprendí O sea Literalmente No hay que dejar cosas en el piso Porque se sube Tiene como unas ruedas súper potentes Entonces es como una 4x4 Que arranca a subir Y la empezás a escuchar Quería Y también no podía Y después otra cosa que me pasó Es que Con los cables De la lámpara De la mesa de luz Empecé a escuchar ruidos Fui Y la había enganchado Cual perro La había enganchado Tipo en las patas De la cama Y había un vaso enganchado O sea Casi tira todo Y lo rompe Así que nada Levantar todo No dejar como Cables que se enganchen Porque Si la prendemos Y no estamos Puede ser Desastres Pero nada Bien O sea Me parece Estoy contenta Con la incorporación Y nada Copada Me pedí los lentes Creo que no O sea No protegen al sol Son súper lindos Yo los quería para producciones Y me parece Que cumple la función Después averiguaré Para cambiarles el cristal Por unos Que protejan Y después el bikini No lo voy a mostrar Como me había puesto Porque me da mucha vergüenza Después me lo verán En la playa La parte de arriba Me quedó súper bien Fue un gol Pedirlo en M Porque me cubre Bien Y estoy cómoda Pero la parte de abajo Los costados Son como súper anchos Yo los uso Muchos más finitos Pero eso es Mi gusto Entonces nada La parte de abajo No creo que la use Capaz la venda un popero Así que nada Si necesitan una parte de abajo O TGMS Que no tendrás a mi popero Capaz la venda Muchas gracias Por quedarte hasta el final Si tienen dudas O algo Me escriben Y les paso Pero bueno Me pareció un éxito Me divertió mucho Mostrarles todo el proceso De unboxing Y todas nuestras reacciones Y nada Nos estamos viendo Un beso grande Que si no Vas a beber Te vas a ir Te la venda ¡Suscríbete!